¿Tenéis reglas? ¿Tenéis móvil? Pues hay que tener reglas para esto No, vamos a ver, trae las reglas Esto es una regla, tío ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo o qué? Esto es una regla ¿Vale? Yo quiero una más larga No, esa no Tiene que tener reglas, cuadra y cartagón Para hacer estas cosas, ¿vale? Muy bien ¿Pero tú por qué das dibujo? Vamos a ver Compá, si no tiene, te pone así A ver, compá Tú sigue, sigue Y yo, pero Vamos a hacerlo bien, venga, empieza Ya no me sale No, no estoy bien yo, la última En un intento Pero tú ves al mismo ritmo, ¿y yo? Pero sigue Tú ahí te separa ahí Pero es que hay que hacer cambios para hacer compá Otra, es que no sabes Tú sigue Eh, es que no Es que no Es que te para Cuando me ve que cambio Tú sigue a tu ritmo Yo hago el compá Esto es regla derecha, ¿no? Sí Vamos a representar, por ejemplo El número Un medio, ¿vale? Tú, como no tienes regla No, pero da igual Que no tengas regla Lo podría hacer Te coge Una medida ¿Vale? Esto es la unidad Y tú quieres dividirla en dos partes Entonces, mida lo que mide esto Y te da igual Tú coge la regla Mide ¿Cuánto mediría? Por ejemplo Lo que yo quiera medir 6 centímetros Y marco el 0 El 3 y el 6 Entonces esto va a ser la mitad Y ahora hago una paralela Hago la línea que va de aquí a aquí Y hago una paralela pasando por aquí Y esto me da la mitad Esto sería un medio Lo veo Esto es parte del conocimiento humano Y punto Y si es parte del conocimiento humano Es parte de algo que yo tengo que explicar No, yo es que soy de matemática nada más Yo es que no Lengua no ¿Qué me está contando? ¿Y yo? ¿Quién no sabe hacer paralelas? Trae para acá A mí te me olvidas No, usted se está olvidado Tú has estado torverano Dale que te pego Entonces te he olvidado 3 cuartos, por ejemplo Tú coges la línea que te den Me da igual Voy, voy Espérate Entonces tú coges con tu regla Y haz una recta No, la voy a hacer bien Ya que tengo la regla Atra para acá Ya tengo la regla Este me ya me ha bajado Entonces lo divido en cuatro partes ¿Vale? Por ejemplo ¿De cuánto lo hago? De 5 De 5 De 12 De 12 De 5 lo voy a hacer Porque me cabe Otro Ahí Y ahora hago Una línea que va De aquí a aquí Que no se puede Toma ¿Esta regla es más larga? Esa no Esa no me va a valer A ver Trae Para mí que no va a valer Y ahora Para hacer una paralela Me cojo Escuadra cartabón Pongo esta aquí Y esta aquí ¿Vale? Y hago así Piqui, piqui, piqui Como no tengo tres manos Como no saque No coja rotulado con la piche Y me ponga a pintar Pero es que no llego A ver Tengo que se me va Os lo estoy imaginando ¿Vale? Más o menos Sigo por abajo A ver Y sigo por abajo Y entonces Conseguí dividir esto En cuatro partes ¿Vale? Ya sabemos En este vídeo Me aprendió El compile Las paralelas Entonces esto sería Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos ¿Vale? Tres cuartos sería De aquí a aquí ¿Tengo que hacer más o no? No, ¿no? Y la raíz Está de reforzada Vamos a hacer la raíz La raíz era por debajo ¿No? Si te dan Yo que sé Siete cuartos Vamos a suponer Que te dan once cuartos Pues tú lo divides Esto sería ¿Vale? Esto sería Dos Más tres cuartos ¿Lo veis o no? Pues hago dos unidades Y luego le sumo Tres cuartos ¿Lo veis o no? ¿Cómo? Yo Lo que yo dividí Dos Más tres cuartos Cociente Más resto Partido divisor Y ahora Si son dos unidades Pues cojo Mido dos Una y dos Y la tercera La divido en cuatro partes Y cojo hasta aquí ¿Vale? Esto sería Once cuartos Y ¿Vale? ¿Vale? Jasa ¿Vale? Gracias.